hola hola mis hermosas bellas que me están mirando el día de hoy bueno yo estoy súper contenta y emocionada de poder compartirles este vídeo porque créanme he practicado bastante para lograr este lindo maquillaje así que se los comparto ustedes presten atención en los detalles porque yo sé que ustedes también lo pueden lograr así que sin más que decir aquí está el vídeo y que lo disfruten bye primero nos aplicamos el agua rehidratante en todo el rostro y luego el primer yo ya lo hice por supuesto para ganar tiempo ahora vamos a poner el corrector en todo el párpado y luego con la esponjita difuminamos todo el párpado asegúrense creo que terminamos ambos colocamos una sombra color vainilla para sellar lo que acabamos de colocar así la sombra ahora las cejas si la parte un poco terrorífica terminamos luego con la brochita me importa ese principio hay un poco de errores no hay ningún problema porque con el corrector en lápiz podemos hacer la forma que queremos y borrar todo el exceso de esa sombra marrón de esa sombra marrón y con la brochita plana lista como dije antes este tipo de kits en cualquier tienda donde venden maquillaje lo pueden conseguir agarramos de nuevo la esponja para volver a pasarlo por el párpado así no queda ninguna raya vamos a agarrar un color un poco medio durazno tipo un rosadito oscuro y lo pasamos por toda la cuenca del ojo fíjense la brocha que estoy usando es una brocha esponjosa en toda la cuenca del ojo eso viene a ser un sombra transición ahora vamos a agarrar este color medio ladrillo le digo porque se parece mucho al color ladrillo no sé qué color exacto es pero es un medio ladrillo y lo pasamos de nuevo por toda la cuenca del ojo ahí ya se va mezclando los dos colores como pueden apreciar no 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 sorry tuve que cambiar de posición porque estaba con la luz del sol y hay una especie de la luz ahí está un poquito me ha fundido pero ya sigamos agarramos una brochita más pequeña menos esponjosa que el anterior y vamos a colocar este color que es medio marroncito ambos son colores marrones uno un poquito más oscuro que el otro a difuminar señores más justo en todo el arco del ojo el chuquito final agarre esa sombra color vino con una brochita más pequeña como están viendo ahí en todo el arco del ojo esa sombra que estoy echando hace que la mirada sea un poco más profunda parezco corticia no se preocupen que después van a ver el resultado así que el color negrito y con una brocha como la ven mucho más pequeña que la anterior en esa parte y la ponemos todo ese arco la esquina y acuérdense esos truquitos hacen que se agrande el ojo profundice la mirada ahora esta parte es mi favorita vamos a agarrar esta brocha tipo lengua y con el corrector que acabo de mostrar lo colocamos en toda esta parte del ojo ese es el truco de este maquillaje no se asusten la pintura se ve un poco fatal pero después verán el resultado ahora agarramos la sombra tipo vainilla más o menos lo mismo que hicimos al principio se acuerda es prácticamente lo mismo pero acá pues tomando la bonita forma del papel y ahora con esta brocha difuminamos para que se mezclen los colores mezclamos para que se vea todo uniforme y ahora esta sombra media escarchada para darle un poquito más de vida a esta parte del corrector me y ahora agarramos estas dos bases, en mi caso mezclo estas dos bases para que sea más acorde a mi rostro, ustedes usen la base que deseen lo picamos, y con una brochita listo, lo vamos a hacer con un nuevo rostro ahora si, el corrector lo aplicamos en todas estas áreas y ahora el contorno todo esto es para aclarar el rostro, que se ve mucho más parecido ahora con la esponjita lo difuminamos, como siempre las más difíciles sobre todo de abajo de los ojos las ojeras con otra esponjita hacemos lo que es el contorno se ve un poco gracioso la cámara rápida parece que me estoy golpeando a mi misma la cámara rápida la cámara rápida la cámara rápida ahora agarramos el polvo translúcido la marca que ustedes prefieran y lo colocamos en todas las partes, las áreas que hemos puesto el corrector todo esto es para que selle, selle bien el maquillaje y además que crea un efecto mucho más bonito cuando lo retiramos siempre hay que esperar un poco para luego retirarla hermosa simplemente radiante pasamos a retirar el polvo el polvo vieron el efecto? que lindo se ve como con más luz ahora vamos a aplicar la sombra debajo del ojo y vamos a empezar con esta sombra rosada tipo rosada la pusimos al principio y la pasamos por debajo de la línea del ojo la pasamos en todas las líneas del ojo ahora vamos a usar otra sombra ese marrón y el vino y con esa brochita pequeña pasamos aquí lo están viendo claramente con toda la línea del ojo y lo mezclamos con ese lápiz negro que puse ahí debajo en la misma línea del ojo y crea ese efecto que se ve voilà ya están los dos ojos ahora aplicamos el bronzer bueno recomendación solo muevan la brocha no tienen que mover la cabeza jajaja yo no entiendo ahora el blush el rubor bueno ahora el iluminador con ese tipo de brocha que es un poco más delgada como pueden ver eso está genial para aplicar el iluminador y lo difuminamos con una brocha más esponjosa para que si se mezcla todo y no queden las líneas marcadas y listo ahora los labios estoy usando ese lápiz que es una mezcla entre rosado y marrón no sé usen el lápiz que ustedes deseen pero ese color me encanta como digo es una mezcla de rosado y marrón es un color más color peach sorry por la mano la mano la tengo extremadamente sucia paro limpiando el maquillaje el exceso y toda mi mano esta manchada ya se camufla con el lápiz labial amo esos colores pueden mezclar lo que ustedes gusten yo estoy mezclando todos los colores marroncitos marroncitos claros para que quede un color mas nudo y finalmente el gloss que no sé por qué mostré la barra del código de barras pero ese es un gloss color transparente que tiene como un poquito de brillito perfecto le vamos a quedar y ahora las pestañas listo ya estamos y aquí ya terminado jajaja y ahí es cuestión de que juegue su cabello mira puede estar con los pelos incluso desordenados no importa el maquillaje te arma todito bueno mis bellas hermosas espero que les haya gustado este maquillaje este tutorial y nada les mando un beso y abrazo inmenso por favor déjenme en sus comentarios para mí es muy importante vuelvo a repetir sé que no soy profesional pero estoy día a día practicando y metiéndole mucho punche para poder seguir mejorando en las técnicas y poder tener maquillajes así de bonitos me encantan estos colores que son los colores que me gustan así que nada espero de verdad que les haya servido y lo disfrute beso bye bye